Muy buena gente, octavo día de supervivencia. Octavo día ya aquí en 7 days to die, como bien dijimos hemos aumentado la dificultad en un punto, la dificultad estaba en aventurero era, ya lo miré, y la que tenemos ahora es nómada, hemos sobrevivido, hemos subido la dificultad un poco, para que se haga esto más, un poco más complejo, y vamos a investigar un poco aquí ya antes de irnos, a ver lo que nos encontramos abajo, no se yo si habrá allí gran cosa o no. Vamos a ver, esto no lo vamos a comer, bueno no lo hemos comido, uy menos mal, joder menos mal que me he dado cuenta, que dejamos por aquí nuestra comida, para no oler tanto. Bueno, vamos a vestirnos con el sombrerito, nuestro hierro forjado lo llevamos, vamos a ver cómo está la cosa por aquí. Esto también hay que romperlo ahora, que dejamos aquí un... la verdad que por lo menos hasta aquí no han llegado, es verdad que si llegaban aquí ya subían arriba, esto lo reforcé bastante bien, vamos a romper aquí los cubiletes, madre mía, vamos a tardar en salir de aquí. Vamos a investigar por aquí un poco y ya no vamos a salir de la comisaría. Estas vitaminas que nos dan, mira nos dan, bien está, y yo es que me las tenía que haber tomado cada vez que me las he encontrado, me las tenía que haber tomado y punto. que me he encontrado varias y no la he, pues no llevaba en el inventario, pero... el bienestar no sube... vamos a llevar nuestra agua en botella. El bienestar no sube la salud máxima. Otro... otra vez cómo fabricar botiquines. Vale, aquí entraron, sí que entraron. Por aquí no, por aquí se ve que no han entrado. Eh, me cago en tu nación. Es que te reviento la cabeza. Es lo que decía, por aquí han entrado y... y aquí hay gente. Botas de material peligroso. Ya he perdido hasta el agua. Encima cojo las botas. Que no quiero las botas, hombre. Mira, por suerte ya han roto esta puerta, o esta pared. Han intentado entrar aquí. O bueno, han entrado aquí, que yo no había entrado. Me han ahorrado el trabajo. Yo supongo que como estaba justo por esta zona la planta de arriba, pues ellos... Han intentado acceder por aquí. A su manera. Vale, por aquí también parece que... Que han estado. Y yo también he estado aquí ya, ¿no? Venga, vamos a comernos esto también. Vamos a cogerlo. No, es que llevamos mucha... Paso. Me lleva tanto estar. Hay que guardar sitio para... Bueno, vamos a cogerlo y ya está. Cuando nos estorben, los tiramos. Está todo vacío. Aquí no hay una mierda. Aquí si entré protegido. Esto un poco más, pero no llegué. El archivo... Y nos queda solamente... Nos queda solamente aquí esto. Que vamos a entrar aquí por otra vez si hay algo. Bala de pistola o algo. Vale, son celdas que... Que no vamos a hacer nada porque... Habría que romper las puertas para entrar y nos va a costar la vida. Baja paso de... De romper estas puertas. Y aquí pues sí que han estado ellos. Pincho nomás que han dejado dos sin destrozar. No quiero ya más pastillas. Esto... Tampoco. Esto si no lo vamos a tomar. Y la lata que nos ha sobrado... Vamos a despedasarla. Para tener hierro. Una cosa que vamos a hacer antes de irnos por aquí. Es coger madera. Que nos hemos quedado... Fatal de madera. Aquí, aquí... Este hachacunde mucho más que la otra. Han cortado madera. Derribando árboles. A ver... Como vamos de madera. Tampoco vamos a llevarnos más de mil. Porque... Venga, yo creo que ya... Vamos bien. Y estamos aquí. Venga, vamos a... Vamos a cambiar ya el panorama. Vamos a irnos... Hacia el sur. Y vamos a despedirnos ya de este pueblo. Si tenemos que volver a por... Alguna vez a por la fragua... Pues allá la tenemos ahí. Está marcada. Sabemos dónde está. Y venimos sin problema. Vámonos por aquí. Y que comience la aventura de nuevo. Recordad... Que estamos en un mapa aleatorio. Y que hemos subido un grado la dificultad. La que venía predefinida. Que era... Aventurero. Ya hemos pasado a... A nómada. Y si conseguimos llegar a la siguiente oleada... Y pasarla vivo... Subimos otro punto de la dificultad. Además de que... Cada semana que pasa... Las oleadas son más... Más complicadas. Vienen cada vez más zombies. Entonces llegará un momento en que... Sin tener un refugio... Va a ser imposible... Sobrevivir. Vale. Esto lo que nos queremos. Vale. Es muy divertido. Vale. Eso es lo que no queremos. hemos matado al ciervo esta vez está aquí, vale no voy a hacer otra cosa antes que que si no lo pierdo de vista bueno, ahora hay aquí un problema o no hay aquí un problema vamos a tirar la hacha por lo que pueda pasar no me da mierda de esta joder joder vamos a ver carne, yo quiero carne y quiero otros, piales, no quiero piales venga, vamos a ver dónde ha caído el voy para allá vamos para allá vamos para allá estamos subiendo otra vez para arriba o qué ahí hay un lañado ¿para dónde cojones ha tirado? aquí está venga ha fallecido dame carne vamos ya a 10 de carne vamos ya a dejar de coger bueno, ha caído aquí en el pueblo otra vez así como nos vamos a alejar del pueblo vamos a ir rápido a cogerlo y nos vamos a ir hacia el sur paso de vuestra cara a ver qué cosas nos han dejado por aquí mira, aquí hay uno acostado probablemente lo haya cogido un oso que por cierto voy aquí muy rápido y como me salga alguno voy a sufrir vale, aquí está esto mira el esquema para construir metralletas y el bazooka otra vez que ya lo hemos lo hemos leído 100 veces así es que vámonos hacia el sur a ver qué encontramos por aquí la verdad es que vamos vamos y un poco un poco listos hoy porque estamos yéndonos ahora cuando haya casi las dos y puede que no encontremos puede que no encontremos ningún anda, mira una parrilla pero no, paso la parrilla no sirve para hostia la parrilla no sirve para la comida qué cojones de cueva aquí en mitad de la nieve jode a ver si se puede hacer algo vamos a tirar las piales vamos a tirar las piales y si hacemos escalera no, las escaleras no pegaban sobre directamente sobre la piedra vamos a seguir hacia eso pero me gustaría me gustaría investigar esa cueva vale ese es el agujero ese ahí negro jode vale me está trolleando el juego jajaja mira que le den por culo paso paso por aquí va a estar complicado que encontremos nada tenemos que ir al sur pero un poco aquí para para palo verde no quiero ya tanta nieve ya me he jartado de nieve esto es esto es no guabos no tenía ninguno no tendría no tendría hola señor siervo venga corre ahora que no te vaya a dar frío mira ya ya hemos llegado aquí a otra vez a la al bosque vale aquí tenemos agua lo que parece ser un lago esto que es cuchilla de barrena supongo que será para para una especie de taladro o algo de eso aquí sigue el agua qué cerdito así que tengo que matar ah bueno con matarlo valía creo ah bueno con matarlo valía no sé si vamos a encontrar no sé si vamos a encontrar algo yendo por aquí como una especie de lago qué cerdito te reviento la cabeza hombre podrío, que ahora es un podrío vale, vamos a seguir por la carretera que parece que es más segura y normalmente llevará a algún sitio mira que es que feliz está allí en lo alto de sus piedras, tío es el más feliz de todos bueno, pues vamos a seguir paso ya de mirar la basura camino anchito bueno, aquí había como dos carreteras y una se ha roto estas carreteras tienen bastantes desniveles ¿qué te pasa, mujer? ¿qué te has muerto? ¿qué te va a pasar? madre mía qué raro es esto bueno, y aquí se acaba la carretera sin más explicación vamos a subir por arriba a ver si continúa por aquí por aquí continúa si no la misma otra y así a algún sitio nos llevará vamos a seguirla a ver si encontramos algún otro pueblo u otra cosa camino camino vale, ya se ha cansado otro taladro otro taladro bueno, vamos a hacer una cosa ahora no podemos necesitamos tenemos 21 puntos necesitamos nivel 10 para poder darle otro nivel a correr fuera mira, mira lo que viene aquí el bailarín quieto, hombre quieto, muchacho quieto quieto está muerto te reviento con esto vamos a coger la comida ya no la vamos a comer y a esto directamente le vamos a reventar la cabeza venga, hombre has muerto te tengo que reventar así a martillar que es que te reviento la cabeza tú que vienes a defender a tu miguita, ¿no? hasta podía ver que es donde estaba eh, cuidado con esos lagasos más comida que no vamos a comer también y ahora vamos a beber agua vamos a beber todo porque yo lo valgo bueno, pues esto se está complicando ya son ya las 6 y pico aquí no hay pinta de contrapueblo cerca ni nada, ¿eh? y al raso al raso está complicado para pasar la noche ahí hay otro chavalillo dos chavalillos un chaval y una chaval cuidado, si estoy aquí este siempre se marea este creo que es que le faltan los ojos y no se pone nervioso ni ve bien por dónde va ha muerto yo te abro la cabeza no te preocupes tú por eso hola guapa a ti te voy a dejar vivir a ti te voy a dejar vivir para tener esa gran suerte me está entrando calor madre mía que vea su cerro joder allí a lo largo del cerro me voy allí no podrán ni subir los zombies ni yo pues no sé si encontraremos aquí algo o no no, eh uy, qué malo soy cuidado que te doy en la cara agua y otro se escucha alguien ay, mira pero esto hay que leerlo hostia corre que no me vea y que no me ataque joder tiene pinta de que no voy a encontrar nada mira, ya subió el nivel 10 ya podemos ponernos lo de corre forest ahora nos cansamos menos si veo que se pone la cosa complica y no encontramos nada intentaremos si en una hora no hemos encontrado nada a ver si pasamos la noche aunque sea una piedra de hasta grande arriba o algo porque si no no sé yo dónde vamos a a parar de hecho creo que vamos a tener que ir empezando ya además hay aquí bastante gente cerca que es el problema vamos a intentar meternos ahí para dentro y nos alejamos y nos alejamos un poco de joder pero es que hay zombies por todos los lados una piedra ya está así grande alta y esta creo que es bastante buena está bastante buena vamos a vamos a tirar los botes estos vacíos y nos vamos a hacer aquí una especie de de estructura madre mía madre mía ya tenemos aquí un tosto y todavía no es ni la hora de ahí te fundó flechado vamos a ponerlo de manera que no puedan ellos subir fácilmente y ahora vamos a utilizar ya nuestro nuevo martillo esto es una máquina de un golpe te arregla la estructura madre mía vamos a poner el casco este y vamos a empezar aquí a esas cosas porque la verdad es que no sé yo que noche vamos a pasar aquí piedra también tenemos que ir cogiendo ya mismo toda la cosa vamos a hacer una fogata también como todas las noches y ya son las 10 ahora mismo estamos inadvertidos hemos matado el que teníamos cerca y parece que no hay nadie así cerca pero no me fío mucho yo vamos a ir cogiendo piedra de aquí al tío es un normal ya le está dando calor mira la fogata ya la podemos poner vamos a ponerle su olla como siempre ves la parrilla esa que hemos encontrado antes la podríamos también poner para hacer distintos platos pero bueno por ejemplo aquí tiene que haber patatas asadas y esas cosas pues se harán seguramente con las herramientas necesarias además de que no tengo patatas pero todas esas cosas se harán ya supongo yo vamos a hacernos el café este para que era a entrar en calor eso es lo que me hace falta a mí que estoy más caliente ahora mismo que una perra su puta madre el tío este calenturiento vamos a hacer carne cocida de esta a ver la carne cocida nos da 0,8 bien está y así da 10 vamos a hacer una de carne de esta nada más para ver como es la carne ha hecho más cal y el agua en botella también vamos a hacer 3 que es lo que tenemos por ahí vamos a ver esto nos da 10 vale no deshidrata preferimos bueno no sé no sé porque por otro lado no hay que gastar agua no sé a la parrilla sería la buena que necesitaríamos la parrilla que no tenemos vamos a hacerla hasta 8 más caras el problema de esta es que sí que esta no da 10 también nos da lo mismo rango de los 10 sí que está en rango de los es mucho menos esto huele mucho menos esto huele mucho más pero vamos llevamos los huevos que es lo que que es lo que huele pero no deshidrata a 5 vamos a verlo ahora madre mía vamos a ponernos sombrero aunque no veamos una caca es que si no y vamos a quitarnos la camisa y el pátalo de todas maneras seguimos aquí inadvertidos no nos ven hemos tenido que acampar aquí en lo harto un pedruco para ese tercer mundista venga ya hemos bajado un poquito la temperatura también es que encima si estábamos ahí al lado de la de la candela normal es que que es un normal este de Willy le dé calor ahora mismo no puedo bajar ni yo por aquí porque si no luego no puedo subir he visto ahí un nido pero porque no hace falta un huevo pero bueno ya no ya hemos gastado la carne vamos a tirar huevo este también vamos a desactivarlo y ahora vamos a mirar por aquí y así alejándonos de la candelita que bueno ya está apagada a ver es que es lo que vamos a hacer una cosa para ir subiendo habilidad de herramienta vamos a darle con esto vamos a darle un hacha de piedra aunque sea lenta y nos ponemos una poquilla y nos lo vamos a hacer nos lo vamos a hacer para y subiendo y subiendo el nivel de de armas de de este tipo de herramientas para poder hacer más adelante si seguimos vivos el acero forjado la piedra ahora mismo la estamos dejando mientras sea por aquí así no pasa vale no nos ve Willy ve herramienta construcción 22 Willy tiene 6 ya toma agua vamos a dejar la piedra todo al mismo nivel y así vamos obteniendo más piedra y vamos a tener más piedra y ahora vamos a poder hacer más hacha y subir de nivel para para la herramienta de construcción y si nos va aquí esto precioso qué bonito se ha quedado se nos ha quedado por aquí una una piedra súper bonita vale piedra tenemos ya lo que no vamos a tener ahora magos de estos para ser para ser hacha esta la tiramos y ahora vamos a hacer 9 8 y cuando nos vayan cayendo las tiramos a la basura fuera 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 y nos vamos a quedar con una vale mira aquí que colección más bonita y de hacha vamos a beber otro más de agua vamos a poner ya nuestro pantalones nuestro nuestra camisa y de comida como vamos estamos estamos vamos a matar ya 70 son bien parece que no pero poquito a poco vamos a ver podré subir yo luego por aquí o no yo creo que sí vamos a coger al mago y al bajo de estos y vamos a ser más más hacha todas las hachas que hagamos nos van y primero nos las dan con más calidad cada vez yo creo que ya vámonos para arriba como ven algún loco de estos corriendo se sube aquí pero bueno si a uno solo podremos podremos averiguárnosla vamos a ver esto vamos a 30 vamos a 30 ciglia a echarla y a tirarla esto nos da forja de herramientas nada más nivel 5 espérate forja de herramientas forja de herramientas tenemos nivel 5 vale forja de acero nos dice que necesitamos herramientas de construcción amigo vale entonces más eso la pistola vale es usándolo no por crearlo por crearlo te salen más buenos pero no vale vale no quiero ninguna otra vez le está dando el tío calor bueno pues vamos a una cosa vamos a hacernos una y vamos a a romper desde dentro nos vamos a meter por aquí y ya saldremos por abajo y así las vamos usando y vamos cogiendo piedras para no tener ya que cogen nunca más y aquí a poco ya es la hora de de cortar el capítulo así es que vamos a seguir por aquí así va a nivel 23 esto si no lo sube rápido aunque todavía nos quema de la mitad ya duran más las hachas también que al principio y rompen más rápido aunque yo ya estoy cansado se cansa el tío también está guay ahí el agujerillo para escapar vamos a ponerle bueno tiene su sombrero puesto el tío madre mía este tío está siempre acalorado vamos a tener que buscar eh cuidado dónde está hostia aquí viene uno corriendo a no más que ya es la hora hostia aquí se quieren subir vienen dos o tres madre mía menos más que ya dejan de correr y casi pegando mano para la sombra al aire y perro y todo madre mía esto ya hay que acabarlo cuanta más gente por aquí y está el bailarín este de breakdown hay que intentar saltar madre mía pues menos más que han llegado últimas horas si me llegan a llegar que aquí hay dos zombies un perro aquí hay otro zombie muerto y alguien más se escucha madre mía madre mía lo que me ha venido última hora menos más que ha sido última hora si no aquí creo que que no estamos muy seguros nos está costando subir pero ahora ya no corre cuando están corriendo enfurecidos no hay quien los pare y más que vienen por ahí bueno venía ahora aquí aquí esos fondos se va a alargar un poquillo pero esto hay que dejarlo limpio se pone uno encima de otro y suben madre mía es que no paran de venir no hay joder esto que es bueno lo vamos a dejar por aquí luego yo creo que vamos a escapar y lo mismo cuando cargamos la próxima ya ni está pero paso de ello venga nos vemos en el siguiente